¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Noticias. Esta es la emisión ciento catorce, jueves veintitrés de noviembre del año dos mil diecisiete. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que el próximo sábado, el día veinticinco de noviembre del dos mil diecisiete, el doctor Porfirio Pérez Castillo llevará a cabo una campaña de estudio de tratamiento para las varices. Y bueno, este paquete de tratamiento de varices consiste en consulta, estudio Benlight, ultrasonido Doppler lineal y tratamiento de escleroterapia. Así es que todo este paquete por solamente seiscientos cincuenta pesos y será un solo día. Este sábado veinticinco de noviembre, aparte de su lugar, se inicia a las ocho de la mañana, solamente un día. Bueno, pues el doctor Porfirio Pérez Castillo se encuentra en calle Florencio Espinosa, oriente número doscientos diez, casi esquina con dieciséis de septiembre, junto a donde está el Cristo. A mano izquierda del Cristo, ahí se encuentra el doctor Porfirio Pérez Castillo, en la calle Florencio Espinosa, oriente número doscientos diez. El teléfono, aparte de su lugar, haga su cita. Cero uno dos cuarenta y ocho cuatro ochenta y cuatro veintisiete veintitrés. O bien, al celular doscientos veintidós, tres cuarenta y siete noventa y nueve veinticinco. Es el doctor Porfirio Pérez Castillo. Y este sábado, solamente este sábado, tratamiento para las varices. Y todo un tratamiento por solamente seiscientos cincuenta pesos. Recibimos algunos mensajes de nuestra audiencia. Son muchísimos los mensajes. Gracias por hacerlo. Aquí retomo algunos, con relación a los últimos acontecimientos que se han venido suscitando. Por ejemplo, aquí Judit comenta, La inseguridad en San Martín, Texmelucan al cien. Esto habla de la corrupción y el mal manejo de nuestras autoridades. Asaltos, secuestros, robo de combustible, venta de drogas, homicidios. ¿Qué falta? Si secuestra o matan a algún civil, no hay resultados de las autoridades, pero si algún politiquillo o influyente le llega a pasar algo, quieren mover cielo, tierra, mar para resolverlo. Solo nos queda hacer justicia por propia mano. Eso dice Judit, pero no Judit, tranquila. Dice justicia por propia mano, llevando el riesgo de que nos acusen de algún delito, porque la policía, pues dice aquí, defiende a los delincuentes. Y ese es el sentido que muchas personas tienen de todas estas cosas, de que a veces el delincuente sale mejor librado que la propia víctima de todos estos problemas. El señor Omar dice, mi pregunta licenciado es que, dice aquí, es a qué medio creerle, dice, ya que los medios locales cuentan una versión, la revista Proceso, otra en referencia a Levantón sucedido la semana anterior. Agradezco la atención al presente comentario y lo felicito por su excelente espacio informativo. Muchas gracias, Omar. Miren, relacionado a este tema del Levantón secuestro de estas personas, y que, pues aquí Omar pregunta acerca de qué medio es el creíble. Miren, la situación está en que es algo completamente, pues, difícil de decir, explicar, muy penoso para las familias que pasan por este problema, es demasiadamente penoso. Y bueno, ya los detalles, las circunstancias y todo ello, finalmente ya es lo de menos. Los hechos ahí están. Y lo que debemos de tener es las autoridades, precaución y deben incrementar la seguridad para todos los ciudadanos. Y nosotros, pues, también debemos tener precaución. Pero fíjense, tienen razón en todo esto lo que dice. Hace unos días, lamentablemente, es lamentable que el señor Adolfo Lagos, pues, fuera asesinado. Andaba en una rodada, practicando la bicicleta, y bueno, pues, estuvo ahí un intento de asalto, un asalto, cosas así. Sus escoltas respondieron al tema. El señor quedó en el fuego cruzado, resultó herido y finalmente falleció. Uno de tantos. Uno de tantos problemas que se dan en cuanto a los robos. Que les roban el carro, que les roban la motocicleta, que les roban, en este caso, la bicicleta. Y desafortunadamente, una persona que es una vida humana, deja a una familia, también, pues, hijas huérfanas. Y bueno, todo lo que conlleva esta clase de problemas a una familia cuando le ocurren esta clase de cosas. Desgraciadamente, son situaciones bastante penosas y difíciles. Pero aquí lo que ocurre es que el presidente de la República y el gobernador del Estado de México reaccionaron así. Y ipso facto. Rapidito ante la situación que se vivía. Entonces, pues, reprueban la respuesta de Alfredo del Mazo y Peña Nieto ante el asesinato del empresario. Y señalaron que el caso, por ejemplo, uno de muchos, Calcetita Rojas, la niña violada brutalmente, asesinada en Etzahualcóyotl, es el rostro de la ignominia y del horror de la sociedad y que aún es ignorado por las autoridades. Lagos, un conocido empresario, funcionario de la banca, fue asesinado en un asalto en el Valle de Teotihuacán por quitarle una bicicleta. Y la inmediata respuesta del presidente Peña Nieto y del gobernador del Estado, Alfredo del Mazo Maza, por el asesinato del directivo de Televisa, Adolfo Lagos Espinosa, indignó a muchos ciudadanos. ¿Cómo es posible que ante los problemas que se viven con muchas personas no haya tal respuesta? Y en este caso, respuesta inmediata. Lagos fue asesinado en un asalto en el Valle de Teotihuacán. Los criminales dejaron a una familia huérfana por quitarle solamente una bicicleta. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pasa con esto, no? Activistas no critican que se haga justicia a Lagos, sino como la gente común que sufre a diario tragedias, incluso peores, no tienen ni siquiera un consuelo en el Estado de México. Alfredo del Mazo Maza prometió que 90 días daría avances sobre la inseguridad en el Estado. Y pues esos 90 días se cumplen el 15 de diciembre próximo, pero la violencia no cesa. Solo bastaron unas horas para que el titular del Ejecutivo Federal condenara el asesinato y prometiera a través de su cuenta de Twitter, Justicia. Dijo, lamento y condeno los hechos en los que perdió la vida Adolfo Lagos Espinosa. Expreso mis condolencias a sus familiares. Su primo, el gobernador Alfredo del Mazo, tardó unas horas más, pero también reaccionó. Mi solidaridad con la familia de Adolfo Lagos Espinosa. El gobierno del Edomex condena a estos hechos y trabajará de la mano con la Fiscalía para dar con los responsables. Estas son las respuestas más rápidas que han dado los mandatarios ante la violencia por la que atraviesa el Estado de México. Cientos de ciudadanos les recriminaron en redes que a diario mueren, desaparecen personas, violaciones. ¿Por qué solo enfatizar en el fallecimiento de alguien de clase alta? Se preguntan muchas personas. Y bueno, pues la lista. Los problemas ahí son grandes. La herencia de inseguridad y violencia que dejó Eruviel Ávila Villegas Alfredo del Mazo en el Estado de México ya está cobrando factura. Y el actual gobernador mexiquense se ha evidenciado como una figura inoperante, incapaz de dar respuesta ante las demandas de la sociedad. Esto de acuerdo a opiniones de representantes de grupos civiles, desapariciones, feminicidios, asesinatos, pan de cada día en el principal bastión del PRI. Sin embargo, Eruviel Ávila fue arropado por su partido y se encargará de la elección de 2018 en la capital del país. Pero los representantes de la sociedad civil están alertas. Pues dicen, es indignante ver el descaro con el que el PRI premia a Eruviel Eruviel al ponerlo frente a las decisiones de ese partido en la Ciudad de México e ignorando toda la devastación social que dejó. Datos. Pues hay muchísimos de las personas que han tenido problemas ahí en el Estado de México. La verdad, la lista es grande. Por aquí tenía la lista de tantas personas que han tenido problemas en el Estado de México. Y nada más como, por ejemplo, la alumna de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma del Estado de México, Maribel González Bernal, es una sumada a la lista. El 15 de septiembre, en el amanecer del mandato de Del Mazo, Carlos Muñoz, portal cineasta, se adentró ahí al Estado de México, a los paisajes, a lugares, pues para buscar locaciones para una serie televisiva. Y pues lo mataron, encontró la muerte. También la Universidad Nacional Autónoma de México exigió a las autoridades mexiquenses el esclarecimiento del asesinato de María Rosa de Diego Olmedo, esposa del catedrático Oscar Vázquez del Mercado Cordero. Bueno, y podemos hacer así una gran lista de personas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué nos interesa el Estado de México si nosotros estamos en el Estado de Puebla? Pues miren, el Estado de México está aquí a la vuelta de la esquina. San Martín Texmelucan colinda con otro municipio que se llama San Lucas el Grande y a su vez también San Lucas con Santa Rita Tlahuapan. Ahí termina el Estado de Puebla y de inmediato está Río Frío Estado de México y ahí empieza el Estado de México. Hago referencia a esto porque el Estado de México son nuestros vecinos. Aquí están a la vuelta de la esquina. Ahí desde el volcán Popocatépetl se ve Puebla, se ve Tlaxcala, se ve el Estado de México. Desde ahí nos ven a nosotros, vamos. Entonces están aquí a la vuelta de la esquina. Esperemos que nunca, nunca se desbalague toda esa serie de problemas porque ya se están viviendo aquí en San Martín y que no cundan más aquí en esta región de Texmelucan. Definitivamente eso es una situación bastante complicada, bastante difícil y la inseguridad sigue, sigue y sigue. Miren, los sexenios de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto suman ya, miren nada más, qué cantidad de, en 12 años, casi 12 años, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto suman 234.996 homicidios dolosos hasta octubre del 2017, 234.000, casi 235.000 homicidios y en octubre el mes más violento del año, el más violento del que se tenga registro. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Calderón sumó durante su mandato un total de 120.935 homicidios dolosos. Por su parte, el actual presidente Peña Nieto, pues ya acumula 114.061 asesinatos en lo que va de su administración, hasta octubre pasado, ya en noviembre, pues los que se han acumulado en noviembre. La situación de las familias que vivieron el percance hace unos días. Obviamente, la familia López Telles, y comento todo esto por esta situación que se acaba de vivir en San Martín. La familia López Telles pide la intervención del gobierno del Estado para esclarecer el secuestro de los dos jóvenes comerciantes de Texmelucan, ya que uno fue localizado gravemente herido, y el otro, pues como sabemos, finalmente perdió la vida. Y bueno, pues los familiares narraron que el pasado miércoles 15 de noviembre, apenas hace pocos días, a las 8.30 de la noche, Germán, de 20 años, y Marco Antonio, de 30, los dos comerciantes fueron levantados por sujetos desconocidos cuando se encontraban, pues tomando una cena, estaban ahí compartiendo una cena, unos pozolitos, ya sabe, una cena muy mexicana, y pues que se ubica ahí en la colonia Ojo de Agua, cuando, pues definitivamente, pues conducían una camioneta de Ojo tipo Durango, las personas que lo levantaron, color blanca, más tarde recibieron una llamada de los secuestradores para solicitar dinero a cambio del rescate, y todo lo demás que ya más o menos conocemos del desenlace. Uno brutalmente herido, en terapia intensiva, el otro fallecido, y la familia pide a las autoridades, la intervención de las autoridades que se esclarezca esto. Detuvieron a tres, piden que ojalá no los dejen ir, caray, que no los dejen ir porque vaya lo que pasó y todo esto, pues ojalá la Fiscalía tenga todas las pruebas suficientes para armar el proceso y para llevarlos al juicio oral y todo lo que esto conlleva, ya saben. El tema está en que muchos comentan, cuando se trata de alguien político, de alguien de un influyentismo bastante fuerte en nuestro país, de inmediato hay pronunciamientos de las autoridades, inmediatamente pronunciamientos de parte de, como en el caso tal del señor Lagos, del Presidente de la República, Gobernador del Estado, y de todas las autoridades. Se comprometen en resolver el problema lo más pronto posible. ¿Y los demás qué? De lo que hablamos de los doscientos treinta y tantos mil, y de tantas personas que han perdido la vida, doscientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y seis homicidios hasta octubre de dos mil diecisiete. Ciento veinte mil y más en el mandato de Felipe Calderón y ciento catorce mil en el actual. La gran pregunta es, ¿a dónde vamos? Amigos míos, cuídense mucho. Vamos a cuidarnos todos. Vamos a tener que implementar, no sé qué, aquí hemos hablado muchas ocasiones, pues de la implementación de algún plano, ya no sé qué, y las autoridades, las policías, deben de tener la mejor respuesta a todo esto. ¿A dónde vamos a parar? Decía el buqui Marco Antonio Solís, ¿no? ¿A dónde vamos a parar con todo esto? Bueno, cuídense mucho también porque el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, prevé temperaturas inferiores a cero grados Celsius en quince entidades del país, generadas por la interacción del Frente Frío Número 11 y su masa del aire polar con la inestabilidad, que se registra en niveles altos de la atmósfera. En su informe que dio el Servicio Meteorológico Nacional señaló que este jueves prevalecerá el ambiente muy frío en gran parte de la República Mexicana, por lo que se pronostican temperaturas inferiores a cero grados Celsius y posibles heladas en las montañas de Chihuahua, a Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y también se incluye a Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. Así es que vamos a tener también mucha precaución. Con los fríos, recuerde abrigarse, recuerde mantenerse en lugares con una temperatura agradable al cuerpo. Si usted tiene la costumbre de calentar su ambiente con algo, por favor no lo haga con anafres, no lo haga con leña, porque eso consume el oxígeno y corre usted el riesgo de morir, si es que no saca el anafre, si es que no saca esas fuentes de energía del cuarto donde duerme y lo cierra perfectamente bien y siente bonito porque está calientito, tenga mucho cuidado porque eso puede hacer que le gane el sueño y entonces se tenga que despedir de este mundo sin darse casi casi cuenta. Así es que el meter esas fuentes como el anafre al cuarto para que se caliente, podría ser un ratito y después sacarlo, punto. Pero no dejarlo ahí porque consume el oxígeno y usted se puede morir asfixiado, así de fácil. Bueno, pues con esto terminamos Impacto Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos que mañana viernes estaremos nuevamente con ustedes. Hoy la emisión 114. Todo el equipo, el estudio Music Factory donde realizamos Impacto Noticias, se ubica en Josefa Ortiz de Domínguez Norte, número 104, altos 2. Y todo el equipo que formamos Impacto Noticias, les agradecemos el que diario estén con nosotros. Gracias, soy Rogelio Franco y recuerden, Impacto Noticias somos gente de confiar. Gracias. 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 Gracias.